El conductor de este vehículo, de este turismo que estamos viendo, un varón de 35 años, ha fallecido esta tarde en un accidente de tráfico en el tramo de la Nacional 2, donde nos encontramos en el kilómetro 383, iba en dirección Barcelona. El accidente, este fatídico accidente, se producía en torno a las 5 y 20 de la tarde al colisionar este turismo, un Fiat Punto Negro contra un camión. Tenemos aquí, nos acompaña el teniente de la Guardia Civil de Tráfico, Víctor Ovarrio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha sucedido el accidente? Bueno, sobre las 5 y cuarto de la tarde, se ha producido siniestro vial entre un camión y un turismo, ha sido un choque frontal y la colisión se ha producido en el sentido Zaragoza y debemos lamentar el resultado de un fallecido y el conductor del camión, en este caso, ha resultado ileso.